Por la coalición Vamos. Cristal, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar hoy con ustedes sobre lo que ya muy bien explicaba el presidente de la Junta de Escrutinio que está sucediendo actualmente en Atlapa. Usted tenía, bueno, a lo mejor todavía tiene la preocupación, porque esta historia termina, según dice el presidente de la Junta de Escrutinio, tal vez él espera que terminen hoy. Usted explicó en un video que yo pude ver y que Flor aquí me lo mostró, lo que parecía, usted indicaba que era una injusticia del sistema. Primero háblenos de eso para luego ir a lo ocurrido. Sí, bueno, definitivamente nosotros tenemos que basarnos en lo que nos dicen nuestras leyes electorales y así lo vamos a hacer. Sin embargo, sí tenemos que hacer notar que esta próxima asamblea debe tomar medidas, porque realmente es muy injusto que existan candidatos, como en mi caso. Evidentemente, el circuito 8-4 mostró sus ganas y su interés de que sus diputados fueran de la coalición Vamos. En mi caso soy, pues, la tercera más votada de todo el circuito 8-4, pero actualmente me estoy quedando fuera. Bueno, actualmente no, con lo que dice el TER, porque es que hay que entender dos cosas. El TER, que es lo que publicaban de forma inmediata, tenía unos datos, pero en la Junta de Escrutinio tienen datos que se están tomando poco a poco. O sea, por ejemplo, en el TER ya faltaban solo 19 mesas y en Junta de Escrutinio, creo que hasta ayer quedaron en 218 mesas, o sea que faltan aproximadamente unas 130 y algo de mesas. Y hasta el momento, con los resultados que abarca lo que se está haciendo en la Junta de Escrutinio, vamos a estar teniendo dos diputados por cociente y un diputado por residuo. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos de que todavía faltan varias mesas por escrutar y pues que nosotros tenemos la plena confianza en Dios, que se van a ir dando las cosas, y en el electorado, porque siendo justo y entendiendo pues el deseo del electorado, los números no te mienten. Nosotros, por ejemplo, tenemos el día de hoy, con lo que dice la Junta de Escrutinio, veintitantos miles de votos de forma individual, y otros candidatos tienen seis mil, cinco mil, y son los que están entrando por medio cociente. O sea, lo que te quiero decir con esto es que obviamente hay situaciones que se están dando, que pues yo tenía que decirlo en mis redes sociales, porque me lo escribieron muchas personas, que sí son injustas, que sí parecen injustas, pero pues es lo que te establece la norma electoral actual. También he explicado que en el TER lo que aparecía pues ese día de la elección era que VAMOS tenía un 39.25% de todo el circuito. Si VAMOS llegaba a ese 40%, tenía automáticamente 2%. O sea, por un .75% VAMOS estaba perdiendo un diputado. O sea, eso era el cuestionamiento que pues hacíamos ayer en redes, y pues que hoy vamos a seguir contando los votos, se tienen que ver todas las actas, ver quizás los errores también que se han dado, porque definitivamente hay algunas actas que han tenido errores, pero sí debo ser muy honesta, y el presidente realmente ha podido llevar muy bien la Junta de Escrutinio, ha sido muy respetuoso, ha escuchado a todas las partes, y pues bueno, estamos en eso, contando las actas y verificándolas, para esperar cuál puede ser el resultado. Cristal, entonces lo que usted nos está diciendo, y eso creo que ratifica, Flor, la teoría de Leonardo Greenspan más temprano, es que ya ustedes con las actas en manos ya saben que el resultado va a cambiar, y eso que usted dijo yo lo expliqué más temprano, una cosa es el TER y otra cosa son las actas. Las actas son las que oficialmente determinan quién ganó y quién no ganó. Bueno, estoy entendiéndole que con el conteo final de las actas del 8-4, y al momento de la proclamación, ustedes van a acceder a un diputado más, que es usted. Bueno, lo que te estoy diciendo es que lo que dice este momento, lo que se está escrutando es así, pero hay que esperar porque faltan mesas que todavía nosotros no tenemos en esas actas. Entonces faltan algunas mesas por escrutar, y tenemos que esperar pues esas mesas por escrutar para ver si pues vamos a acceder a esa tercera curul, pero que confiamos en Dios que así va a poder ser, porque por ahora esa es la tendencia que estamos viendo. ¿Ustedes tienen el 100% de las actas? Pero bueno, hay que esperar hasta la última acta. ¿Ustedes o ustedes tienen el 100% de las actas del 8-4? No. Hay actas que no tenemos. Ok. Ahora, Cristal, ¿qué haría la diferencia allí en favor tuyo? Con la cantidad de votos individuales que lleguen. Que no. No. Que lleguen a un segundo cociente. De la lista. De la... Ah, ok. Ahora, sí. O sea, en los votos individuales, yo soy la tercera más votada. Pero en los votos de la lista, que es lo que nos está dando a nosotros dos curules, en este momento, una por cociente y otra por residuo. Bueno, en el TER, lo que abarcaba el TER, nos hacía falta 0.75% para llegar a esas dos curules por cociente y una curul por residuo. Pero actualmente, lo que se está viendo en la justa de escrutinio, que es menos de lo que estaba en el TER, ojo, en el TER pareciera que hubieron algunos errores, y faltaban también mesas, 19 mesas por escrutar, pareciese entonces que hasta el momento vamos a estar entrando con dos curules por cociente y una por residuo. Eso es lo que actualmente, hasta donde se ha escrutado, es el número que manejamos. Pero tenemos que esperar esas 130 y algo de mesas que se terminan de escrutar. Hay algunos también que están en revisión para poder determinar si, en efecto, ese va a ser el resultado final. Lo que sí es cierto es que desde el TER pudimos darnos cuenta que lo que le faltaba a Bámo era un mínimo de votos para poder acceder a esa tercera curul. Cristal, yo le pregunto desde Atlapa, en donde es el centro de la noticia. Si usted llega a la Asamblea Nacional ya como diputada electa, y profesor, excúseme si lo que voy a preguntar es fuera de contexto. ¿Usted propondría algún tipo de reforma electoral, de alguna u otra manera, para que esto no siga ocurriendo? Por supuesto. ¿Un número de tantos de votos puede entrar por la cantidad de votos que sacan? Por supuesto que sí. Mira, nosotros desde el día uno, y sobre todo la banca independiente, mostró su inconformidad con las reglas actuales que existen con efecto ecociente, medio cociente y residuo. Sin embargo, esas fueron las reglas que quedaron establecidas, porque fue lo que la Asamblea aprobó. Y por eso la coalición BAMO decidió ir con varios candidatos a diputados en diferentes circunscripciones. Y si tú te diste cuenta, lo que nosotros pedimos en nuestras redes sociales, lo que pidió BAMO, fue el voto plancha. Precisamente para poder tratar de jugar con sus propias reglas. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esa regla, porque lo hemos visto y lo hemos sufrido y lo hemos vivido. Son reglas que no son justas, porque se están quedando candidatos con muchísimo, con el triple de votos de candidatos, están entrando por medio cociente y con medio cociente entran con un residuo. ¿Me explico? Porque eso es lo que está pasando. Hay candidatos que tienen un cociente muy alto y solo tienen un medio cociente, pero hay otras listas que tienen solo el medio cociente y están metiendo otro candidato por residuo, siendo el medio cociente la mitad de lo que es el cociente. Pero no se puede. Ahora, Cristal, es un enredo completamente... Lo que está explicando, y no es que usted lo explique mal, es que el sistema está hecho para que sea enredado. Pero, ahora sí se puede decir que ustedes justifican el voto plancha, ¿no? Más allá de justificarlo, no, nosotros tenemos que llegar a la Asamblea, la mayoría de los diputados, que quieran hacer esos cambios. Y para llegar a hacer esos cambios, teníamos que usar esas reglas. Era la única manera de que vamos a estudiar la cantidad de diputados que tiene actualmente, era con esas reglas. No es que estamos favoreciendo el voto plancha, es que la única manera de que lleguen las personas que quieran hacer los cambios, era entrando con sus propias reglas. Porque si no entran las personas que quieren cambiar el sistema, no íbamos a hacer nada. Y lo que nosotros queremos hacer es cambiar lo que está, que sea más justo, que sea más equitativo, y que realmente la voluntad del pueblo, que lo establece la propia Constitución, no la establezco yo, sea lo que se ve en las urnas, sea lo que al final escojan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero ahí hay que tener cuidado, Cristal, hay que tener cuidado, porque la pregunta de Gonzalo Lázaro es al lugar, y hay una posibilidad de que usted vaya a ser diputada. Buena parte de la clave de esto, lo que pasa es que hay mayorías en la Asamblea que han desnaturalizado el sistema, que a mí no me gusta, pero entiendo cómo funciona. Y la idea de esto es que no hay una mayoría aplastante. Y la siguiente idea de eso de la mano es que las minorías queden representadas. Entonces, el sistema, que pudiera parecer injusto, pero tiene una clave, y es que no es que un partido se va a llevar los 71 diputados, porque eso no tiene ningún sentido. Por supuesto. No tendría ningún sentido. Pero bueno, es un tema, Gonzalo, la pregunta es totalmente al lugar, y los magistrados saben, del Tribunal Electoral, que por más que ellos convoquen a la Comisión de Revisión del Alcódigo, que lo hacen, creo que dentro de un año, se van a enfrentar a una realidad, una cantidad de diputados nuevos que van a decir, así no. O lo hacemos más claro, o no se hace. Dependiendo de quién tenga mayoría. Claro, entonces yo le preguntaría a la hoy diputada, hasta el momento, si usted estaría a favor de eliminar el voto plancha. Yo creo que habría que revisar realmente si el voto plancha es un voto que favorece a la mayoría, pero si tú me preguntas en este momento, yo creo que sí sería bueno eliminar el voto plancha. O sea, yo estaría a favor en este momento de ser diputada y eliminar el voto plancha. Cristal, yo te quiero preguntar porque no me queda claro, ¿cuáles son las actas que no han llegado? ¿Por qué no han llegado? Porque hasta donde tengo entendido, y según nos contaba hace un rato Roberto Zúñiga, ustedes tenían una gran representación en todas las mesas. ¿Qué pasó con esas actas que no han llegado? ¿Cuáles son? No tengo el número exactamente de las actas. Nosotros como coalición lo que decidimos hacer era entre los cinco dividiéndonos las mesas, y pues al final Roberto es el que tiene la mayoría de las actas porque todos se las pasamos a él, porque hemos trabajado como equipo. Pero sí tengo el conocimiento de que hay algunas actas todavía que nos hacen falta. No tengo el número de las actas de cuáles son. Bueno, Cristal, muchas gracias por habernos atendido. Y como ya se dio cuenta, Gonzalo...